En mi casa, como a las dos y algo así, se fue a venderme un teléfono, me dijo que la mamá que estaba malo, como me picó de situación, trataba de ayudarlo, no tenía dinero, lo cogí a un amigo mío, cogí mil pesos prestados, a otro lo cogí mil cuatrocientos, lo compré el teléfono por mil cuatrocientos pesos, y ahí, llegó, el que fue, pues poquito rato, como veinte minutos por ahí, vienen dos con cuchillo en un motor, vienen a buscar el teléfono, con él, ahí, ahí se lo montaron en el medio, lo llevaron. Entonces, ¿qué pasó con el teléfono? ¿Eh? Ellos te trataron, después que te venden el teléfono. Sí, después que viene el teléfono, viene con el cuchillo a quitar el teléfono. ¿Cuál es el nombre tuyo? El nombre mío, Winston. Sí, después que viene el teléfono.